...cabezada por el gobernador Luis Portuño. Parte del protocolo que va a seguirse aquí, se nos ha indicado que implica pues obviamente la apertura oficial de los portones de la fortaleza. Ellos habrán de caminar por estos adoquines, entrarán directo a una vez saluden a las monjas y al público que está en el interior de la fortaleza a través del túnel que da acceso al interior del Palacio Santa Catalina y como ya es tradición también, se asomarán a través del balcón principal de la fortaleza para saludar a su pueblo que una vez abiertos los portones pues obviamente también van a estar entrando.